Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de este exchange descentralizado llamado DGDX que acaba de producir hace unos días una noticia bastante impactante para que la tengamos en cuenta y esta noticia es que abandona la blockchain de Ethereum Para los que llegan por primera vez a este canal, mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito no es otro que el de compartir con ustedes esta información de valor que voy recogiendo en mis propias investigaciones y hallazgos La invitación es a que siempre hagan sus propias análisis, sus propias investigaciones y que para nada consideren la información suministrada en este canal como un consejo o recomendación de inversión una asesoría financiera o de inversión o una señal de compra a venta La invitación es a que siempre hagan sus propios análisis Una vez dicho esto, no olviden suscribirse y antes de meternos a fondo denle un like Suscríbanse los que no lo han hecho Compartan esta información con otras personas Les agradezco para seguir haciendo que esta información de valor llegue a más personas y la comunidad siga creciendo Les decía hace un momento que DYDX no es muy conocido pero para los que nos gusta la descentralización es uno de los exchanges mucho más reconocidos o los más grandes Junto con Uniswap, aquí lo podemos ver dentro del top de CoinMarketCap Este es el top de los DEX dentro de CoinMarketCap Aquí vemos como está Uniswap con el primer lugar Y este primer lugar se obtiene básicamente desde el volumen de las transacciones que tienen Es lo que casi siempre determina Si vemos aquí el volumen de transacciones cada 24 horas Uniswap es el primero Pero des en cuenta que DYDX es el segundo Y no está muy lejos del volumen que transa Uniswap por día cada 24 horas Bueno, la razón de por qué me concentro en estas dos cifras es por la noticia que les voy a dar a continuación que va a cambiar diametralmente el panorama de los DEX y de esta estadística de exchanges descentralizados ¿Por qué? Uniswap utiliza la blockchain de Ethereum Entonces, perdón, para recapitular es importante decirles esto de esta manera Miremos cuáles exchanges descentralizados utilizan Ethereum Uno Dos Este utiliza la Ethereum Virtual Machine que es la misma Ethereum PancakeSwap utiliza la Binance Smart Chain Apolo DX utiliza Ethereum 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 Entonces aquí empezamos a ver que Ethereum Está teniendo una gran falencia y es En los sobrecostos de los fees de las operaciones y las transacciones Las limitantes que tiene de velocidad, de interoperabilidad Hay que utilizar muchos bridge para poder hacer operaciones Que no es amigable con todas las blockchain O sea, no es interoperable Entonces esto es un gran problema Y sumado a los enormes fees que están cobrando Que hay transacciones Si vamos a hacer una transacción pequeña de 50 dólares Vale más el fee que la operación en sí Entonces esto ha sido un detonante Y un factor decisivo para que DYDX Anuncie el cambio de blockchain Y el cambio lo anunciaron hace muy poco Y esto va a traer una serie de cambios bastante grandes A que blockchain se pasan a Cosmos Al IBC de Cosmos Entonces ya vemos como el IBC de Cosmos Es utilizado por Cosmos Y por una gran variedad de blockchains Como también lo fue Terraluna Terraluna corre sobre el IBC de Cosmos Y Cosmos fue bastante golpeado Por el hecatombe que se produjo dentro de Terra Entonces esto es como una brisa de aire fresco Para Cosmos Porque sentir el respaldo de DYDX Y elegir a esta blockchain Cosmos como su nueva blockchain para operar Va a hacer un cambio significativo en todos los DEX Y esto básicamente lo podemos ver en varias noticias Tanto dentro de Reddit como Medium Como muchos están ya comentando esto El 3 de julio se lanzó la noticia De que era Cosmos la blockchain a la cual van a migrar Y entonces si ustedes lo miran con ojo de buen cubero Esto va a cambiar diametralmente La forma en que muchos exchanges Descentralizados van a seguir operando ¿Por qué? Si un grande como este toma esa decisión Lo van a seguir muchos exchanges descentralizados Y esto va a hacer que el token de DYDX Empiece a usarse Porque como ustedes saben Todos los exchanges descentralizados Tienen su propio token Y los fees de las operaciones Empiezan a pagar En ese token de esa plataforma Entonces si nosotros vemos A DYDX Va a empezar a valorarse A apreciarse Es un token que en este momento Para mi gusto está infravalorado Tiene muy poco valor Entonces es un token que va a empezar A tomar valor Y junto a todos los tokens de la blockchain de Cosmos Van a empezar a capitalizarse Y a valorarse Entonces la invitación es Préstenle mucha atención a este token Y está en un excelente momento Para comprar algo y dejarlo ahí En staking Porque está muy barato 1.75 Cuando ha tenido precios Miremoslo aquí En toda la historia Ha tenido precios de 26 dólares Entonces una noticia como esta Uno la puede interpretar de muchas formas Yo siempre opto por ver Dentro de todas las noticias malas Las oportunidades Porque aquí es donde están las oportunidades Es un token que ha estado Su precio más bajo Es de 1.11 dólares Este es como el más bajo en el histórico 1.11 dólares Entonces Saber que va a empezar a utilizarse Miren que todo estaba sobre la blockchain de Ethereum Y claro Tarde o temprano Iban a cansarse de Los problemas La lentitud La falta de interoperabilidad Los enormes costos O los fees Super agresivos Y Una gran dificultad Con billeteras Que tocaba estar Instalando Configurando Y aparte de eso Han tenido Huecos de seguridad Muy grandes Como lo ha ocurrido A Metamask Entonces Todo este tipo De situaciones Han hecho que D.Y.D.X Tome esta decisión De emigrarse De blockchain Y ya es una Decisión tomada Están en ese proceso Y Aquí vemos que En el anuncio Este anuncio Lo sacaron Hace muy poco Espérenme Por aquí Debe estar la fecha exacta Eso lo publicaron En Medium Ya ahorita Les confirmo la fecha Si Pero es la versión 4 De la blockchain Que van a utilizar Aquí están explicando Pues Cómo Se va a hacer Todo el tema De la migración Por qué esta blockchain Por qué se escogió No van a tener Fees Ideal para construir Sobre ella D.Y.D.X Va a crear Sus propios ecosistemas Basados en En el I.V.C De Cosmos Entonces esto va a permitir Crear Muchas oportunidades Detrás de este Exchange descentralizado Que es uno de los más grandes De los más seguros Que permite Operar Volúmenes Sin Controles Excesivos Como lo están haciendo Los Exchange Centralizados Que ya nos están Prohibiendo mover Ciertos montos Entonces ya mucha gente Se está migrando A los DEX Para evitar ese tipo De controles Para evitar El KYC Para evitar La validación Estar exponiendo Nuestros datos Personales En todos los Documentos de identidad Comprobantes De verificación De dirección Etcétera Entonces aquí se viene Toda una revolución Para que estén Muy pendientes Porque Ya al ver Cómo Se trabaja Con Cosmos Me faltó Abrir esta página Porque quería mostrarles El ecosistema A veces Lo tenemos acá Miremoslo aquí Dentro de DeFi Llama Si encontramos Aquí encontramos A los Protocolos Más importantes Y aquí encontramos A Cosmos Y de esta manera Vamos a encontrar La relación Que tiene el ecosistema Tan grande Vemos cómo Osmosis También está construido En el IBC De Cosmos Entonces El Universo Que se viene Dentro de Esta migración Es enorme Aquí ya podemos ver Aquí ¿Qué se me hizo? Atom Cosmos Hub Si empezamos A ver Todo el ecosistema Que tiene Cosmos Es bastante Grande Y Como es Interoperable Aquí vemos Que se puede Comunicar Con todas Estas opciones Entonces Eso va a hacer Que el Que el El mercado Completo De los DEX Empiece a pensar Si se siguen Quedando con la Blockchain De Ethereum ¿Si? Y vemos Cómo Esa interoperabilidad Va a empezar A jugar Un papel Determinante De aquí en adelante Siempre que hay Correcciones fuertes Y como estamos En un Cripto invierno Se piensa En cómo hacer Más viables Económicamente Los proyectos Los protocolos Las operaciones Y los fees Es una Es un cuello De botella En toda la ecuación Y sobre todo En DeFi Si vemos Este cuello De botella Con Ethereum Lleva mucho tiempo Y no ha salido Una solución Que realmente Permita Resolverlo De tajo De esta manera Pues DEX Opta por Migrar De Blockchain Y esa es La mejor manera De resolver Ese problema Y atraer Inversores Fuertes A este Excelente Ecosistema De esta excelente Blockchain Y vemos Cómo Si se tiene Un volumen De 24 horas De 651 Millones 150 mil 221 dólares Cada 24 horas Este cambio Va a hacer Que esa cifra Fácilmente Se multiplique Por 10X Y lo van A ver Ustedes En la línea De tiempo Entonces Nada Esto es lo que Quería contarles En este corto Video Esta gran noticia Préstenle Mucha atención A DYX Podemos seguir Las redes sociales Básicamente En Twitter Es donde Encontré Esta información Y dentro De Fijama También lo podemos Ver O en Medium Y en Reddit Entonces Nada Los invito Les dejo Los enlaces En la descripción Del video Para que lo Revisen Y aquí Hay mucha tela Para cortar Estas son El tipo De noticias Que a mi Me encanta Encontrar Y no más De lo mismo Sino evolución Cómo ser Más eficaces Cómo ser Más eficientes Y disminuir Los fees De las operaciones Es un punto De inicio Excelente Para darle Un giro A este A este DEX Y este va a ser El pionero De muchos Que se van a Asumar A ese movimiento Y van a empezar A buscar Blockchains Que sean Más amigables Más interoperables Más seguras Más eficientes Más rápidas Y sobre todo Con unos fees Justos Para que Todo El usuario Final Pueda Operar Tranquilamente Sin estar Preocupado Por los fees A todos ustedes Muchas gracias Nos vemos En la siguiente Entrega Un feliz día Para todos Disp vibrant 2 3 1 4 2 3 1 1 2 2